El fútbol municipal de San Pedro Sacatepeques vivió el fin de semana el desarrollo de la tercera jornada correspondiente a la segunda vuelta de la fase de clasificación. El juego más llamativo de la Liga Primera División, sin lugar a duda, fue entre Bilbao versus Atlético Ororrey, con marcador final de 3-2 a favor de Bilbao. Empezamos el partido ganando, nos empatan, bajamos un poco la moral, luego en el segundo tiempo levantamos y no perdimos las esperanzas de lograr hacer los dos goles y ganar. Así es, hemos sido campeones y a demostrar lo demás, verdad, y vamos a seguir luchando para ser campeones. La verdad que sí, empezamos bien y poco a poco nos fuimos acomodando, pero gracias a Dios hablamos con los muchachos al medio tiempo y se logró estabilizar y es por ello el resultado de esta tarde, verdad. La verdad que vamos ya varios años y ha sido en base a esfuerzo, con mismos patojos, pues de que el propósito del equipo es animar a la juventud a que practique el deporte y pienso de que eso es lo que ha rendido sus frutos. Atlético Ororrey comenzó mejor la primera mitad del juego en la etapa complementaria, no logró desarrollar buenas jugadas y su rival hizo los méritos para llevarse los tres puntos. Sí, la verdad que hicimos un bonito primer tiempo, íbamos ganando 2-0, 2-1, pero lamentablemente en el segundo tiempo nos faltó aire. La verdad que jugar a mediodía en esta cancha es pesado y para uno que no hace nada durante la semana que directamente viene a jugar. Sí, desafortunadamente tuvimos ahí unos errorcitos que pagamos muy caro, pero ahí estamos todavía, continuamos en el primer nugal y esperando a que los resultados sigan viniendo para nosotros positivamente. El integrante de la Asociación Municipal de Fútbol de San Pedro Zacatepeques se mostró complacido por la transmisión de Canal 4. La verdad que yo soy el encargado de llevar a los distintos medios de comunicación en los que pasan programas deportivos, la información correspondiente de cada semana, los agradecimientos sinceros a cada uno porque quiera que no ayudan a la Asociación Municipal de Fútbol. Con este juego, el staff deportivo de Canal 4 ha iniciado con la transmisión del torneo de fútbol municipal, dando prioridad a los eventos que se organizan en el municipio de San Pedrano. El motivo principal es fomentar la práctica de cualquier disciplina deportiva en niños, jóvenes y adultos, debido a que hacer ejercicio es mejor para todos. Imágenes, Luis Fuentes, reporta RJ Tarosco.